7.48, un grave accidente se registró en la válida del campeonato nacional de karts que se celebró en Medellín este fin de semana. El choque que dejó a un competidor con varias fracturas fue registrado en video. Esta es la imagen de la cámara ubicada en el casco del piloto Felipe Mesa. En ella se observa la velocidad que alcanza el vehículo en una de las rectas. Y el momento exacto en que a la salida de una curva pierde el control y se eleva hasta colisionar con un árbol. La imagen hizo pensar lo peor. Pensamos que estaba inválido porque el golpe fue bastante duro. El piloto, actual campeón nacional de karts, sufrió múltiples lesiones. Tiene fractura de tibia y perón en ambas piernas, tiene fractura de tobillo en ambas piernas, tiene fractura en la mano derecha de radio y cúbito. La competencia, válida por el campeonato nacional de karts, se efectuó en la ciclorruta del aeroparque Juan Pablo II, lugar que no cumple con los requerimientos técnicos de un autódromo. Esto es una vía que se creó para hacer una ciclorruta, que tiene las medidas oficiales, sí, porque tiene 10 metros de ancho, tiene 1.600 metros de recorrido, pero no tiene las zonas de escape. Los seguidores de esta disciplina deportiva dicen que deben acudir a escenarios como este, porque Medellín no cuenta con un cartódromo para este tipo de competencias.